Para mi amigo y hermano, Tony Barroa, ahí en Santo Domingo, ¿cómo que dice? Esta es la bachata, de la ñoñería, lloran las mujeres, de noche y de día, lloran las mujeres, de noche y de día. Ay, 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 yo he visto mujeres, con hombres muy ricos, que ellas sí le lloran, y es por su chelito, que ellas sí le lloran, y es por su chelito. Hay mujeres blancas con hombres morenos Hay mujeres blancas con hombres morenos Que ella si le llora y es por su dinero Que ella si le llora y es por su dinero Ay, 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 ay Oye, Giovanni Hay mujeres chapeadoras Que no le importa el físico de un hombre Si no el dinero Ahí ¿Ese es el Twitter? El que se la sabe Las mujeres ricas No saben de nada Las mujeres ricas No saben de nada Y pierden su macho Por no saber llorar Ellas pierden su macho Por no saber llorar Ay, 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 ay Mientras que una pobre Pa' eso lo conquista, mientras que una pobre Pa' eso lo conquista, solamente es Por la lloradita, solamente es Por la lloradita, ay, 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 ay Voy a despedirme, quiero aconsejar Voy a despedirme, quiero aconsejar Que la mujer que llora, siempre está pegada Que la mujer que llora, siempre está pegada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay